Césped del Valle es empresa productora de alfombras de césped natural. Contamos con varios años posicionados en el mercado, contando con importantes clientes como Easy y Home Center. Nuestra empresa cuenta con cuatro campos productivos, tres ubicados en Limache y uno en Copiapó, siendo así los productores de césped más al norte del país. Lo más importante de la calidad de nuestro pasto es que este mantiene su carpeta verde todo el año. Nos diferenciamos de nuestra competencia porque somos productores. Entregamos soporte técnico pre y post venta y utilizamos semilla de la mejor calidad, dependiendo del suelo que se tenga que trabajar, entregando así pasto en rollo con calidad premium.